¡Hola mis amores! Yo voy tarde para una cosa que tenía hoy, no sé si se han dado cuenta pero toda mi familia es militar y estamos en época de ascensos, entonces voy para el ascenso de mi tío y voy muy tarde, son las 11 y era las 11 y todavía estoy súper lejos Voy tarde por culpa de esto, no tenía medidas, entonces me tocó ir a comprarlas En posición de las insignias, impune las insignias el señor mayor general al grado de mayor Capitán González Montalier, Erizo de Barca Capitán Moreno, Miguel Villanueva Capitán Zambrano, Castano, André Feliz Capitán Quintena, Miguel Villanueva Capitán Cortázar, Erizo de Barca Compita José Coniglio Villanueva Caliente Aguilera Bosa Mira, me dice que él viene a todos mis Adelante Andalucía Adelante Andalucía Adelante Borilla Adelante 26 de abril Adelante Montalegas Aponte Adelante Adelante Fue en el Chijano Ahí me atravese Qué pena Y te saludo Te vino Y bueno esta fue, yo creo, la última ceremonia del año Mentiras, ahorita empieza a las novena y yo también en la mano de cosas No se pueden quejar, las traje a todas Y Esteban Santos estuvo acompañándonos también Me enteré que vino hoy porque ascendió el oficial que dirige su esquema de seguridad Lo que me pareció súper, súper, súper lindo Muy buen detalle de Esteban Santos Y nada, pues vamos a celebrar porque mi tío es mayor Vamos a ir a almorzar Ahorita no grabé, pero les tengo que contar una foto Porque ya mi tío iba saliendo, el mayor, que es el hermano mayor de mi mamá Y le dije como, mi, 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 espera Lo hice bajar a tomarme una foto con su moto Porque es una moto enorme, porque él es muy grande Y pues necesita una moto muy grande Y no se imaginan lo chévere que quedó la foto Pero les tengo que mostrar ahorita Estoy esperando a que lleguen porque son muy lentos Oigan, me acuerdo que tengo a las 2 y 20 cita en Sergio Rada Entonces no alcanzé a almorzar con ellos Porque iban a ir a un sitio que queda lejos Entonces me tocó almorzar acá en la casa de mis papás Porque creo que aquí voy a dejar el carro Y les voy a mostrar mi almuerzo Para que todos lloren conmigo Ellos van a ir a un sitio que se llama la parrilla O ya sé que es comida O ya sé que es espectacularmente deliciosa Me tengo que averiguar el chisme Porque hay tantas, tantas, tantas flores En la casa de mis papás Oigan, esto me encanta Y estas que también están súper lindas O sea, literal están del tamaño De las que yo le regalé a mi mamá El día de la madre, el año pasado Me encantas Y bueno, acabo de salir Ay, a mí me encanta Aquí me consienten, es tan rico Yo soy como, ¿sabes? Me hice un volteo a tello de una Ahora voy a hacerme las uñas Porque si no se han dado cuenta Está tenaz De hecho, llevan tenaz Ya rato Voy a aprovechar este vlog Para contarles Que la razón por la cual No me he puesto anillos En todo lo que llevo Después de que volví Es porque Precisamente por estar bajando de peso Se me salen Entonces, pues Quiero esperar a ver En qué más o menos quedo Y ya después sí los mando a arreglar Tranquilas No os preocupéis Voy a buscar Creo que acá hay una cosa de súper guau Nails Yo no sé qué Puchis Entonces, voy a hacerme las uñas Y les muestro cómo me quedan Y bueno, llegué Encontré un sitio Vamos a ver cómo quedan Yo ya les muestro Literalmente El peor manicure Que me han hecho En toda mi vida O sea No estoy hablando mal del sitio Sino de la manicurista Que me tocó Creo que eran las primeras uñas Que hacían en toda su vida Con decirles que me los quité en el carro O sea, me lo fui arrancando Porque No Vine a cambiarme A mirar a mi casa Porque Primero Ya no me aguantaba Las medias veladas O sea, fue como Las voy a romper Y voy a terminar caminando Tenaz Por todo lado Y segundo Tenía que quitarme el maquillaje Porque voy a donde Nadie a que me haga Cejas Porque ya están también terribles O sea Tenaz O sea, ya sin maquillaje Creo que Ustedes alcanzan a ver Que La necesito Uy Fuertemente Oigan, esta mañana Iba manejando Con unos zapatos Porque a veces A veces tomo Tan malas decisiones En mi vida ¿No les pasa? Bueno A mí sí A mí sí Pero ya estoy llegando A donde mi Nati Y vamos a salir Cual fría calo Pero no importa A no mentiras Como es Ahorita estoy como fría calo Y después de que me De que Nati me pone la jena Quedo como chola Pero no importa Porque después Quedo divina Y eso es lo importante Y miren A donde llegué Nati Le compartimos El mismo gusto Por este azul Porque es el mejor color del mundo Y allá están todas Súper ocupadas Pero bueno Después sigo yo Me van a sentar aquí Y miren Les iba a mostrar Si todavía no tienen Regalo De Navidad Para esas personas Importantes Este es Este es Y miren Qué lindo Cómo se ve Nati también Estás haciendo maquillaje ¿Cierto Nati? Sí También hacemos maquillaje Se le tiene Se le tiene Se tiene Todos los productos Es que uno sale de acá Entra así Y ya les muestro Cómo salimos Miren Que eran divinas Este es el lado Que todavía no tiene jena Y este es el proceso Antes de quedar chula Como dice Molly Oigan Estoy tan cansada Que se me había olvidado Por completo Que estaba haciendo vlog Vine a hacerme Manos y pies Bueno Cambio de esmalte En las manos Para tratar de olvidar Mi tarde O sea Ustedes no saben Y estoy segura Que sí No Sí lo sabe La importancia Que tiene Poner el brillo En la uña completa Esta niña Mejor dicho Era como O sea Le dije las primeras Dos uñas Como Te faltó la puntica Y la del otro lado Y la puntica Y la del otro lado Ya después Fue como Ahí termina rápido En serio Por favor Ya lo que sea Que estés haciendo Entonces no le dije nada Pues como por no ser grosera Supongo Pero es que también Parezco boba Uno paga Y Es aplótico Se perdió Y Nada Ya me hice piecitos Entonces ya Soy una persona decente Para Empezar Lo que se viene De diciembre Ya Empieza la época De la Natilla Los buñuelos Y Los cachetes Entonces Me tengo que cuidar mucho Miren Me gusta este color A mí me encanta Probar colores Primero en los pies Y después Si me lo pongo En las manos Este Check Y bueno bebés Ya me voy a dormir Tengo que quitarme el maquillaje Aunque de todas formas Como con estas sedas Uno siente que duerme maquillado Y Nada Eso fue todo por hoy Los amo muchísimo 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 No se les olvide suscribirse En caso de que no lo hayan hecho No sé si ya hayan visto Pero estamos a nada De llegar a los 100 mil suscriptores Y ustedes lo que saben Y ustedes saben Lo que eso significa Me llega una plaquita Para poner en mi oficina Y eso me haría muy feliz Es como el mejor regalo De navidad Que me pueden dar Entonces Si todavía no sabían Que regalarme Ahí les dejo el tip Los amo muchísimo Bye Bye